¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, ya estoy! ¡Me encanta las cosas! ¡Juggen! ¡Suscríbete! 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 ¡Pierre! Que buena! ¡Pierre! 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 Sebas en el Valle, el que viene a perderla con una posición que viene a ganar, o para la segunda posición, el corredor que viene con el 94, Antioquia, en la tercera posición, aparece por acá, el corredor que viene con el 28, aparece el 96, ellos son Guane, Córdoba, de Bogotá, y entrando, el 98 de Antioquia, aquí aparece el Deportesat, vamos a ver quién se viene para la primera, cuando el número 6, 48, número 6, 85, el que aparece, el número 6, 198, el que aparece, el número 6, 198, el que es el 98, el número 6, 8, el que aparece, el número 6, 198, el 391, el 339, el Carlos Rodríguez, un partido de Antioquia, ahora se viene la Q, número 12, el que viene con el W2, a la 1, que es el 4, 9, el que es el 4, 9, ahí se crece, amplia falta, el 4, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, Elotherödnio, la última recta, vamos a ver que viene para la próxima posición, el cordial que viene con el número 6ifre Viperto. Pada el preferrión y el 3, 5, Creatios de la 2, 1, If efectos, que pasa al comporte RSC 1, la celana, el responde al tercercalde, Pedirito. ¡Gracias!